¿Vos pensaste que en los últimos 25 años no fue preso nadie? ¿Por corrupción no? No, con todo lo que te hablaron. María Julia solamente. Nada más que María Julia cada tanto la meten en cana y la sacan. Parece, ¿cómo se llama el que está con Maduro? Caprile. Caprile. Lo entra y lo saca. Lo llevan preso, lo dejan a casa, lo muestran. Escúchame, vos pensá esto. Yo anoche pensaba, en 22 años, 23, nadie fue en cana por corrupción. Menos, 30 años. Nadie. No, que este sí, son las causas heridas. 180 causas. Aquellos, 28 causas. Aquellos, 80. Ah, ahora va preso. Nadie. Nadie. Yo me acuerdo. No sé cómo hace, no sé cómo son las leyes. Pero yo no entiendo, la verdad que no sé cómo. Con Menem, no, no sabés, van todos en cana. Esto van todos en cana. La venta de armas de Ecuador, vos sabés lo que es eso. Hace 30 años Menem ahora va a ser senado de nuevo. Con Cristina, ya está, en marzo caen todos. Caen todos. Y debido, ahora ya no despega más. Van todos los perejiles. Ponemelo a lo de tanto. Vos podés ir en cara por cualquier motivo. Incluso podés ir en cara sin ningún motivo. Pero por corrupto jamás. El que sí va en cara es el ladrón de gallina. Lo que no se sabe es si va en cara por chorro o va en cara por boludo. Eso es lo que no se sabe. Pero el otro, el grande, el grande nunca. Piras de denuncias. Montones de defraudaciones. Negociados. Lo que vos quieras. Procesados a Carrara. Y un solo tipo en cara. Escuche. Uno solo. Y si alguien opiera que un preso es poco, contestan los voceros que dice el gobierno y dicen, los ilícitos denunciados están en manos de la justicia que como todo el mundo sabe es sacrosanta. Con lo cual, con lo cual están convirtiendo a tribunales en una especie de gran tacho de mandiva donde llevan lo que está podridito para que ahí le pongan una tapa. No sea cosa que se desparraba el olor hasta que algún género flete para el cinturón ecológico y lo tape. ¿Me explico? Y como mientras la señora justicia no se expida, son inocentes, no importa si están imputados, procesados o sospechados. Ellos siguen como funcionarios e incluso hasta pueden ser ascendidos. Y al que no le guste, a quejarse, a quejar a la merda, a quejarse. Bueno, esto lo dijo hace 20 años. 20 años, no cambió nada. No, no va a cambiar. Este país es incorruptible. Son los pigmeos. Yo repito, lo voy a repetir todos los días. En esta elección ahora mismo. Vos querés ir y decir, no quiero que los pigmeos se culien entre hermanos, que se coman los elefantes, que se coman los monos, que le corten la cabeza al enemigo, andate de la tribu de los pigmeos. Porque los pigmeos van a seguir siendo pigmeos, nunca van a crecer. Esos son. Y se reproducen cada vez más. Este tipo de discurso de Tato Obreg, hay que guardarlo porque es eterno. No, no hace falta. Es eterno. Este es un programa nuestro. Lo ponen dentro de 20 años y dicen, mirá, ¿es de hoy? No, es de 20 años. Solo cambian los apellidos. Nada más. Pero los corruptos son los mismos. Las mismas, los mismos cargos de diputados, senadores, ministros, presidentes. Son las mismas porquerías. Son todos los mismos. ¿Te acuerdas cuando Carnac que hacía del corrupto de Tato? Igual. Era moreno, era cualquiera de estos. Era debido, cualquiera de estos. Agua. Agua.